¡Hola negros! Digo youtubers, ¿cómo están? Vamos a seguir jugando y hoy es el capítulo tan esperado en el que vamos a ir al Weeburn y vamos a domesticar un Weeburn y vamos a explicar cómo se hace para domesticar el Weeburn Lo que vamos a hacer es agarrar, no estoy seguro pero yo voy a probar si me puedo llevar a un Pegaso porque los Weeburn vuelan porque son dragones y para domesticar un Weeburn lo que tienes que hacer es matar uno o matar varios hasta conseguir que te dropeen un huevo, el huevo de Weeburn que vamos a hacerlo, a ver yo no sé si... vamos a ponernos acá y bueno el tema es que no sé si le pegás y se van volando o si se quedan así que vamos a hacer la prueba y nos vamos a llevar un caballo y de paso ya le damos utilidad lo que vamos a hacer, que para eso lo hice y ya me estaba olvidando, es ponerle... la armadura que no sé cómo se hace no sé a dónde hay que encararle para ponerle la armadura ¿Cómo se hace para ponerle la armadura? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No estoy seguro ¿Cómo va a apagarle la armadura al negro este? ¿Cómo hago? Señora Señora Vimla Vujar Mahila Kizan ¿Cómo hago para ponerle... un poquito difícil el nombre, eh? la armadura al caballo ¿No tiene ni idea? Yo tampoco pero sin armadura me lo van a bajar así nomás Bueno, vamos a tratar de ir sin el caballo Yo supongo que si vos atacás a Weaver no se va a ir volando se va a enojar y te va a venir a atacar supongo yo y si no volveré a por el caballo pero no sé por qué no le puedo poner a ver si a este sí le puedo poner no sé cómo se hace para... ¿Qué me daño? Bueno al carajo Vamos a Weaver de una vez y dejémonos de boludeces ¿Tengo espacio para el inventario? Sí pero vamos a hacer más espacio para poder agarrar cosas de allá porque debe haber materiales copados así que vamos a quitar esto, 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 esto esto, esto, esto no lo vamos a necesitar esto, esto vamos a quitar esto esto lo ponemos acá listo vamos a por los Weaver a ver no sé si esto crea un portal o solo te transporta pero por las dudas yo me voy a poner acá y le das click derecho no hizo nada no hace nada no ah, hay que darle un bloque dato importante hay que darle a un bloque y ahí te transporta a un hermoso y fantástico mundo mirá lo que es mirá, ya el mapita es hermoso porque es redondito y es chiquitito y es como que no sé es como un culito viste que es redondo y chiquito no, mentira acá tenemos acá tenemos unos árboles un pastito lindo unas cosas acá que no sé que son unas cosas a ver si puedo llevarme estas cosas ah, esto creo que son bloques de cuarzo ¿no? bloques de cuarzo claro, por qué quiero esto si lo puedo conseguir y ya tengo aparte esto no sé qué es a ver creo que es de cuarzo también claro, pilar de cuarzo creo que ya había hecho esto acá tenemos madera nueva parece que yo también soy más boludo vamos a llame Un par igual después voy a volver a recolectar materiales a ver cómo es el coso que se hace ah es como el mismo que podés hacer con el coso con el lelelelelelelelelelelelelecl el coso ¿como era? ay no puedo recordar hay otro modo en el que no me calmas un nombre que podes hacer el mismo cosito. Bueno, ¿qué más? Esa tierrita copada. Mira, tengo una super arma para la tierra y va re lento. Ah, no está encantada, mi cosa debe encantarla. Ah, no se podía capaz, no recuerdo bien. Ah, igual no me queda experiencia. Allá tenemos un montón de dragones voladores. Ahí tenemos nuestro primer Wii. Vamos a hacer así por si queremos usar la captura, pero igual no voy a usar esa. We burn. Vamos a poner el arma. A ver, tendría que haber tenido la tijera para recolectar estas cosas, después lo voy a hacer igual. Así si esto, si lo rompes te da algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que no, eh. Tenemos conejitos. Vamos a domesticar un conejo acá y vamos a ponerle puto, pobre conejo, es puto. Mira, raja acá, puto. ¿Quién te quiere? Puto. Bueno. A mí me gusta el dragoncito verde, así que vamos a ver si podemos matar un verde. A ver, tenemos el verde, el rojo. Vení, verde. Vení. A ver, si soy muy bueno. A ver, para. Ah. Ay, le pasó por el lado. Lo afeitó. Prácticamente. Y este se va a llamar marica. Marica. Sal de aquí, marica. A ver. Acá te tenés que tener cuidado porque te caes al abismo. Perdemos el hardcore. Y todo esto que hicimos hasta ahora se iría todo por la borda, se iría todo a la chota, rompería todo yo. Porque estoy muy cerca de ir al end. Prepárense porque vamos a ir al end, tal vez en el capítulo que viene. Ah, un amarillo, rojo, verde, naranja. Van cuatro, no sé cuántos son. Tal vez en el capítulo que viene vayamos al end porque ya casi estoy full skip. Fijate que tengo esto de endermite, 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 solo me falta la pechera y no sé si me faltaban dos lingotes creo para... Uy, hijo de puta. No sé si me faltaban dos lingotes para... Tendría que haber traído leche para curarme de la... A ver, no me drope el huevo. No me drope el huevo. Para curarme de los envenenamientos. Me faltan dos lingotes creo para terminarme la pechera y cuando me termine la pechera, listo, ya nos vamos para el end. Y prepárense porque va a ser un capítulo con mucha acción ese. Así que estén atentos porque van a decir, dejate de jugar el end, es una boleda, si más con la armadura que tenés. No, error. En este end, con el mod palaria... Ay, el cuello. Ahí está. En este end con el mod palaria tenemos los cubos malvados que son poderosos. Tenemos las arañas malvadas que son poderosas. Si no las mirás esos dos, no pasa nada. No te hacen nada. Espero que siempre las tiras y terminás mirando porque pasas así. Y en este no es como el... No es como el... Mientras salgo voy a ir matando. En este no es como el coso. Como el... Vení, vení, vení. A ver. Ay, flashé que era un huevo gigante. Vení. Toma la concha de tu madre. Hacen ruido de mono. Hacen ruido de mono. O sea, what the fuck. Este no. Estos senders, el araña y el cubo, no es como el... Como el enderman común que lo tenés que estar mirando 10 años así para que se caliente. No. A este le pasas así. Tic. Y ya está. Ya te vienen a atacar. Así que es muchísimo más jodido no mirarlos. Así que... Y... Como frutillita del postre tenemos... A ver si le puedo dar con el arco. Ah, bueno. Bueno, te estás prendiendo fuego. ¿Ya no maté? No me dropeo nada, ¿no? No. Como frutillita del postre lo que tenemos es... Los pollos Ender. Que estos no hace falta que los mires. Te atacan constantemente. Y son súper fuertes. Creo que son los más fuertes de todo el mod palaria. Aun teniendo toda la armadura de Endermite te recagan cogiendo. Yo solamente fui una vez al... Vení, vení, vení. Al... Al End con el mod palaria. Solamente fui una sola vez. En otra partida que no estaba grabando ni nada. Y no era hardcore. Y... Casi... Casi... Me muero. Vos habrás dicho... Vení, vení, vení. Vos habrás dicho... Bueno, pero no era hardcore. No importa si morís. Sí, importa. Porque si vos morís... Es porque te recontrabajaron toda la armadura y te le hicieron poronga. Entonces, aunque vos vuelvas y agarres las cosas, te van a cagar empomando así nomás. Y vas a estar 10 años hasta que puedas matar al dragón. ¿Entendés? O sea que esos pollos te recontracogen la armadura. Vení, vení. Te recontracogen la armadura. Pero no dropean nada, eh. No sé si será porque mi espada... Ah, no. Encima mi espada tiene botín 3. O sea, tendría que matar un solo de estos dragoncitos y me tendrían que dropear 500 huevos. Pero no. Pero no. Imagínate lo que es con una espada común. De madera. A ver, porque tenía que ser de madera. Sin botín. Imagínate lo que estás toda la vida hasta que te dropeen los cositos. Si no es que voy a estar toda la vida. Entonces, lo que... No sé de qué estaba hablando. Bueno. Oh, ahí tenemos un huevo, ves. Ahí nos dropeó un huevo. Ah, tenemos 2. Snake. No, este es de víbora. Ah, no. Son de 2 de Snake. Son huevos falsos. La concha, la madre. Mucha emoción. Huevos falsos. De las víboras porongas esas. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Bueno, la cuestión es que vos vas al... Vos vas al... Al end con el mod palari. Están los pollos esos que te recontracogen. Te bajan así nomás. Puedo llegar a perder... El hardcore en ese capítulo. Si hay algún capítulo en el que tengo muchas probabilidades de perder el hardcore. Es en ese... O quizás tal vez... No. En ese. Iba a decir en el que invocás al... Bicho ese. Que no me acuerdo como se llama. Que lo invocás con las 3 cabezas de escaleta negro. Pero... No. En ese no voy a perder. Si tengo toda la armadura acertada. Es más peligroso el end. No por el dragón. Sino por los pollos de mierda de estos que son re fuertes. Así que estén atentos porque puede ser el final de la serie. Que quizás entonces tendría que invocar primero al... Vení, vení. Tendría que invocar primero al... Ah, vení, bajá. No, no me dropeó nada. Invocar al bicho ese que no me acuerdo como se llama. Witch... Creo que no sé como se llama algo así. Pero bueno. Creo que vamos a ir... En el próximo capítulo. Y roguemos por no morir. Que no se termine el hardcore acá. No se vaya todo el carajo. Ya lo logré una vez. La única vez que fui. Vení, vení. Y no me morí. Estuve a punto de morir. Pero no me morí. Así que si lo logré una vez. Yo confío en que la segunda vez tiene que ser un poco más fácil. El tema es que... Cuando fui aquella vez. Solo tenía el palari instalado. No tenía instalado todos los mods que tengo ahora. Entre aquellos... Entre ellos el mod creatures. Y tengo un montón de mods. Que hacen spawnear bichos nuevos. Aparte del mod creatures. Así que no sé si me aparecerán otros bichos también en el end. Quizás muy fuertes. No tengo ni idea. Así que sería también algo nuevo. No sería... Todo conocido. Vení, la concha de tu madre. Spawneame los huevos. Puta, puta madre. Así que... Estén atentos a ese capítulo. Oh, a ver. Snake, snake. Snake. La concha de la madre. Pura snake. Estén atentos a ese capítulo. Me la subimos a la noche. Porque puede ser el final. Capítulo final. Y creo que va a ser... El capítulo... De mañana. Así que atentos. Atentos y comodines, eh. Uh, estoy descuendo la comida. Bueno, yo lo que voy a hacer es... A ver. Snake, 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 snake. Y me cago en los snake. Vamos a hacer un pozo. Un pocillo en dirijillo. Y vamos a tirar estas porongas. Porque me rompen los huevos. Yo lo que voy a hacer es... Voy a seguir matando, matando, notando. Hasta que me dropeen un huevo. Porque si no se me va a hacer muy largo el video. Ya se me va a estar haciendo muy largo. Y todavía tengo que explicar cosas. Así que... Ahora volvemos. Y bueno, ahí está. Estuve matando 260 millones de... Reborns. Y con... Si no me equivoco. Así que ya teniendo los... Ahí está. Corré, corre, corre. Ya teniendo mis dragoncitos. Nos volvemos al mundo común. ¿Cómo volvés al mundo común? Bueno, si me puedo subir acá. Esto. Tienes que subir acá. ¿Yo rompí esto? Le das acá. Y volvés al mundo común. Ve. Listo. Entonces ahora... ¿Ves que es de noche? ¿Sabes lo que tenés que hacer cuando es de noche? Una fiesta. No. Y a dormir. Dormir. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Decida a dormir. Dormir. Dormimos, dormimos, dormimos. Y nos despertamos, despertamos, despertamos. Es igual que cosa. Que... Que con todos los otros bichos. ¿Tirás el huevo? No. No. No, no, no. Con el clic derecho. Pones el huevo. Ahí pasa. Vamos a poner el otro. Ahí está. Y tampoco estoy seguro, pero creo que tenés que quedarte mirando. A ver, dice... Keep watch. O sea, algo de quedarse mirando aquí la que dura. Porque puede ser lost. O sea, que puede ser perdida. Y FIULEAVE ARIA. O sea, que me parece que lo que me está diciendo es, quedate mirando porque si no la cagás. Así que yo lo que voy a hacer es, me voy a quedar acá mirando. Y cuando nazca el bichito, vuelvo a poner REC y seguimos grabando. Apenas corté, se abrió el huevo. Fueron 5 segundos creo. Así que como que es medio el pedo cortar. No hace rápido. ¿Y cómo la vamos a poner? La vamos a poner Carlos. No, mentira. La vamos a poner... Diego Armando Maradona. No, no se puede. No me encanta sacar este. Ah, CLETUS. Vamos a ponerle CLETUS. Porque bueno... Ya que tenemos todos los hijos, vamos a tener los padres también. CLETUS. ¿Ves? Es el verde como decía yo. Ay, es tan hermoso. Es tan hermoso. To, 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 to. To, 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 to. Y a este vamos a ponerle Brandin. Que no sé como se escribe. Por ahora se lo voy a poner así nomás. Brandin. Creo que se escribe así. Y después si se puede se lo modifico y si no quedará así para toda la vida. Y acá está el... Ah, era rojito. Después voy a ver si los consigo todos. A todos los posibles. Creo que la única forma es esperar a que crezcan normalmente. No sé qué les das de comer. No sé nada. Así que después me iré informando. Y... Para, me falta uno. Acá está. Me iré informando. Y bueno. Y después ahora que me estoy bebando voy a tener que hacer un agujero en la pared para poder sacarlo. Porque se hacen grandotes y no van a salir por esa puerta. ¿Si? Creo que tengo que romper los vidrios. Vamos a romper los vidrios amigos. Vamos a sacarlo porque creo que va a ser la única forma. Y bueno. No tenía nada más planeado para este capítulo. Así que lo que vamos a hacer por ahorita es... Guardar las cosas. Ah, se gastan los usos. Mirá. Ya está hecho mierda esto. Qué poronga que es. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar... Esto lo vamos a guardar acá. Y esto lo vamos a guardar... Esto me lo voy a quedar encima. Así. Después voy a hacernos hacer este. Pero ya tenemos repetido este. No quiero repetidos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Este qué es? Pitón Snake Egg. Bueno. No tenía nada más planeado para este capítulo. A ver. Voy a ver cuánto voy. Bueno. Van 15 minutos. Está relativamente bien. Es medio del pedo alargarla y hacer un capítulo largo haciendo boludeces. Así que acá vamos a dejar este capítulo. Comenten. Suscríbanse. Compartan el canal. Mirá este negro. Mirá este negro. ¿Qué haces acá? Rajá ahí. Rajá ahí. Qué hijo de puto. Está pervirtiendo a mi caballo con un hacha. ¿Qué es? ¿Una asada eso? ¿Qué es? Claro que es una asada. Y seguramente le está haciendo cosas pervertidas al caballo. Pero bueno. Tenemos un pollo. Todos mis caballos. Los hice con el sudor de mi frente. Bueno. Comenten. Suscríbanse. Compartan. Y nos vemos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Gente. Chau. Nos vemos. Hasta luego. Y todas las otras formas de despedirse. Como pueden ser. Osvídense. Goodbye. Hasta el fin del mundo. Etc. Chau. Chau. Chau.